MUNDO EDUCATIVO Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a este programa Mundo Educativo Un encuentro con la educación Aquí como todos los jueves a esta hora, este programa difunde una serie de situaciones que se refieren a la educación Esto significa entonces que cada día estamos buscando siempre noticias Estamos buscando alguna forma de cómo mostrarle a ustedes amigos televidentes Las nuevas tendencias en el tema de educación Pero como ahora la situación va a un extremo en el que nos interesa a todos nosotros Cómo será la educación en el próximo gobierno Es así como me he dado el trabajo de poder bajar algunas propuestas en los planes de gobierno De los 19 candidatos que tenemos para la presidencia Yo creo que a partir de este momento sería interesante poder señalar de la manera clara, objetiva Sin que se entienda de que estamos de alguna forma politizando el programa Porque no es ese nuestro objetivo Sino actuar de una manera imparcial De tal manera que permita difundir, digamos Aquello que se encuentra ya colgado en internet Toda esta información Pero que de una u otra manera siempre es bueno leerlo, analizarlo Y si se puede profundizar el tema De tal forma de que seamos conscientes del voto que nosotros vamos a brindar También están invitados los candidatos a este programa Para poder conversar, discutir acerca de lo que ellos están afirmando De lo que harán cuando se encuentren en el gobierno Bueno, yo quiero empezar en esta primera parte Porque fue un tema al azar ¿No? Al azar Evidentemente no se va a hacer el análisis de todos los candidatos En el tema de educación en el programa de hoy Sino que a partir de la fecha se va a realizar un análisis De las propuestas Hubo un sorteo Y bueno, este El día de hoy Corresponde, digamos A dos candidatos Que es nuestro Popular PPK Y la señora Keiko Fujimori Y así estaríamos en los diferentes programas Siempre analizando las diferentes Situaciones que ellos Plasman en su programa de gobierno Acerca de lo que se refiere al tema de educación En el tema de PPK Ustedes ya saben que PPK Es un candidato ya con mucha cancha En el tema de lo que es Gobierno Y no porque haya sido presidente anteriormente Sino que ha estado de una o de otra forma Ligado a los diferentes A los diferentes gobiernos En algún cargo en especial Creemos 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 De que la situación Referida al tema de educación Está rodeado De gente Especializada Por lo que nosotros Hemos leído acá Y vamos a ver Que les parece a ustedes Aquello que Reflexiona De una o de otra manera El equipo Que rodea a PPK La primera parte Es un Análisis De como ve la situación De la educación Aquí en el Perú Actualmente Dice así Desde la educación Inicial Hasta la educación superior Dice Enfrentamos un problema De calidad educativa De que manera Expresado En las diferentes Deficiencias En los currículums La insuficiente Formación Y capacidad De enseñanza De los docentes Y las carencias De infraestructura ¿Qué dirá Nuestro actual Ministro de Educación? Cuando le dicen Que Nuestros Nuestros Digamos Profesores No están En la capacidad Para poder enseñar Adecuadamente La infraestructura No existe No existe Por lo menos De la manera adecuada Que dice Carencia de infraestructura Entonces la pregunta Está Hola ¿Qué tal Parcero? Se aumentó El PBI En punto 5 Y eso corresponde A una gran cantidad De dinero Entonces ¿De qué manera Se está Digamos Diversificando Esa cantidad De ingreso A educación Que nuestros Candidatos Por lo menos PPK No lo ve No lo ve Como alguien Dijo Lo más sencillo Es aumentar El sueldo De los maestros Pero aquí También menciona De que los maestros No son No perciben Un sueldo Significativo En fin Habla también Acerca De que Uno de los más Importantes Falencias Es la falta De claridad Curricular En fin Hay otra Otro tema Importante Dice Otro problema Importante Son los ingresos Ahí está Justamente Lo que yo le decía Que perciben Los maestros Contratados Pues no se han dado Aumentos significativos En los sueldos Durante la última década Asimismo El maestro Se ha sentido Agredido Ante las exigencias De capacitaciones Basadas En la realidad En la realidad De otros países A ver Significa entonces Que nuestros maestros Están siendo Adecuadamente Capacitados Para enseñar A niños De otros países Es lo que nosotros Estamos entendiendo Porque si de repente Nos manifiesta De que Nuestros profesores Están Siendo Capacitados En realidades Diferentes Entonces Creo que Vamos a decirles Bueno Vaya a otro país A ese país En el cual Ha escogido Este El ministerio Como un Como un modelo Como para poder Capacitarlos Entonces ¿Quién va a enseñar A nuestros alumnos? Porque Los peruanos Tenemos otra realidad Y que de repente Se les exige Dice En capacitaciones Basadas ¿No? En realidades De otros países Es un tema Bastante complicado Porque No es una situación Novedosa ¿No? Es una situación Que Así un poco Tapadito El actual Gobierno Lo ha estado Realizando Pero Nos hemos Ya dado cuenta Que Se han buscado Siempre modelos De otros países Ustedes recordarán La discusión Que se ha tenido En el tema De las edades Y justo El día de hoy En la sección Limita en la matrícula De mi hijo El señor Luis Guamán Quien conduce Ese espacio Lo tiene clarísimo Acerca de que La disposición Al 31 de marzo ¿No? Que se estableció Por lo menos Hasta el año pasado Porque ahora ha salido Digamos Una nueva disposición Y eso Ya es un tema Que se va a tratar En su momento En la sección Dicha anteriormente Pero Allí por ejemplo Se Se llegó A establecer Esta norma Analizando Las situaciones Y la realidad De otros países Esa es una prueba De que efectivamente El gobierno actual Ha estado utilizando Ese mecanismo Para tomar decisiones Aquí en nuestro país Y eso no está bien Y nosotros lo hemos De alguna forma Denunciado ¿No? Y aquí También lo está diciendo O sea No es nada novedoso No es nada novedoso Bueno Sigamos Lo que dice El plan de gobierno De PPK Menciona De que Los indicadores Para señalar En qué situación Se encuentran Nuestros estudiantes Existen Las famosas Pruebas internacionales Una de ellas Es Los exámenes PISA Realizados en el año 2000 2009 Y 2012 Y PPK Dice El Perú Estuvo en el último lugar En los años 2000 Y 2012 Y en el 63 Puesto Claro Así es De los 66 En el 2009 Esto es una situación Que muchos Muchos De los que estamos Relacionados con el tema De educación Nos vemos preocupados ¿No? O sea Cómo es posible Que en nuestro país En el cual Se hacen esfuerzos Entre comillas Por mejorar La educación Tener una educación De calidad Etcétera Se venga ocupando Estos puestos ¿No? Que de alguna forma Nos hace quedar mal Es que acaso Los exámenes PISA Se han convertido Algo así como Exámenes tipo Pre-ingreso Pre-ingreso A la universidad O sea Se necesita Preparar A los alumnos Específicamente Para los exámenes Eso fue un comentario Que nos hicieron Llegar A nuestro despacho En el sentido En el sentido En que Cuestionaban Los exámenes PISA Y que de alguna forma Muchos países Se encargaban De poder Prepararlos Solamente Para rendir El examen PISA ¿No? No lo sé Simplemente Lo ponemos En el tapete Discusión Justamente Ese tema ¿No? Pero La realidad Es esa La realidad Es que Ocupamos Los últimos puestos Ahora Menciona También Lo siguiente En su plan O sea En el análisis Porque todavía No estamos indicando Que cosa propone PPK Dice La grave consecuencia De esto Es que Nuestros niños Y jóvenes No adquieren Los conocimientos Necesarios Para desempeñarse Exitosamente En sociedad Y garantizar Su desarrollo Profesional ¿No? El tema No termina En educación básica Regular Sino Este Es importante Hacer un seguimiento De cómo se desempeñan Estos Ya jóvenes En las propias universidades Y el tema También es otro rollo Y es todo un universo De problemáticas También Y un Conjunto De análisis Que nos hace ver Acerca de la situación Real de la educación Ahora Dice También Que resulta fundamental Comprometer A los padres de familia En el proceso De aprendizaje De sus hijos Y en el apoyo De la gestión De los colegios Bueno El tema Con los maestros Se dedican A encontrar Mecanismos Para lograr Hacer De nuestros niños Niños de bien Y jóvenes de bien Al finalizar su carrera escolar Pero no se puede hacer Pero no se puede hacer mucho Si es que los padres de familia No aportan Significativamente En la enseñanza Y el aprendizaje De sus hijos Recuerden ustedes De nuestra queja Acerca de Las famosas Reuniones Que tienen En los colegios A los padres de familia Como que se ven obligados A asistir a esas reuniones Escuela de padres de familia Me refiero Y que de repente Al final No es Algo provechoso O sea No resulta Ventajoso El hecho de poder Seguir ese esquema Y ese modelo ¿No? Y nosotros Desde aquí El programa Recuerdo haber invitado A personas Relacionadas Con este tema Representativas De algunas instituciones De investigación Que Nos mostraban Que la mejor forma De hacer escuela Para padres Es más individualizado Tutor Para de familia Que el reunirlos En un día En especial Dos veces al año Seguramente De manera Prácticamente Obligatoria ¿No? Bien ¿Qué propone PPK? ¿Qué propone El plan de gobierno De PPK? A ver Vamos a Analizar Desde dos puntos De dos aspectos Uno ¿Cuál es el objetivo General Que se traza En un Posible gobierno De PPK? Dice lo siguiente Objetivo general Educar personas Íntegras Y emprendedoras Capaces De transformar Su entorno Y contribuir A la consolidación De una sociedad Sostenible Inclusiva Y democrática Bueno Ese es el objetivo General del plan De gobierno En el tema Educación En una En un posible Digamos Este gobierno Por parte De su Del mismo ¿No? Pero Cabe indicar Que para lograr Este objetivo General Se basa En cinco Lineamientos ¿No? El primer lineamiento Aprendizajes Docencia Infraestructura Gestión Y calidad Y el último Lineamiento Estratégico Fomentar Investigación E innovación Resúmenes ¿Cómo Se va a trazar El lineamiento Estratégico Llamados Aprendizajes? Dice así Que hay que sustituir Dice los procesos De aprendizaje Unidireccionales Eso ya es conocido ¿No? Es decir El profesor Imparte conocimiento Y lo que hace El alumno Su acción pasiva Es de captar Esos conocimientos ¿Correcto? ¿Y cómo lo piensa Reemplazar? Una situación Ya conocida Por mucho tiempo Dice Fomentando espacios Que generen De una manera Colectiva El conocimiento Reconociendo La mayor Accesibilidad A la información Existente A través De las TICs Y las nuevas Metodologías Que incorporan La participación Activa De docentes Y estudiantes A ver Yo creo que esta es una situación En la cual Todos los gobiernos Siempre Bueno Por parte del ministro de educación Siempre se han peleado ¿No? En el sentido En que Son muchos los maestros Que se convierten En actores De lo que es El aprendizaje De los alumnos Es decir Una enseñanza Tradicional En el cual Él es el guía Él es el que Enseña Y lo que hacen Los niños Es simplemente Captar la información En fin ¿No? O sea No participan Directamente En el proceso Esto es El lineamiento Número uno Que PPK Lanza En su plan de gobierno Lineamiento Estratégico Número dos Docencia Vamos a ver De qué manera PPK Considera Cómo Mejorar En el tema De la docencia Dice Dirigir la Labor docente Lejos de las Fórmulas Memorísticas Y rutinarias Haciendo del maestro Un orientador De la generación De conocimiento La investigación Y la innovación Multidisciplinar Respetando Respetando el entorno Socioambiental Aquí menciona Algo que es Interesante Dice Lograr Lograr La investigación Y la innovación Multidisciplinar En el caso De los Docentes Yo recuerdo Que aquí Tuvimos en nuestro Programa Un amigo cubano Un pedagogo cubano Luis Febres Creo que es Así es Y una de las razones De las cuales Nosotros lo invitamos Porque queríamos saber Cómo era La educación En Cuba Ya que había sido Considerado Como la mejor En Latinoamérica Y una de las cosas Que él nos Indicó Era que Todo profesor Era investigador Es decir Todo profesor Se convertía En un Investigador Y no solamente Eso Sino que Fruto de su Investigación Terminaba En un Artículo Es decir En una Este En algo escrito Para una revista Científica Y Nos comentaba Además De que No toda No toda Publicación Perdón No todo Trabajo de investigación Terminaba en publicación En el sentido En que Postulaba Para que Su trabajo de investigación Sea publicado Ese es El razonamiento Lógico Es decir Yo investigo Tengo resultados Lo analizan La revista Científica Lo considera Como una buena labor Y sale publicado Interesante ¿No? Interesante Situación que aquí En nuestro medio No será ¿No? No todo profesor Es investigador La mayoría La gran cantidad De profesores O sea Yo no mentiría Si diría Tal vez un 98% ¿No? De profesores Que no investigan O sea Simplemente son portadores De conocimientos Nada más Pero no investigan Y evidentemente Que el no investigar No es culpa ¿No? No es culpa Necesariamente Del maestro O sea Aquí es una culpa Compartida Porque de repente Las instituciones No le dan El espacio No le dan Las condiciones Para que pueda Investigar Ese es un tema Responsabilidad Del Ministerio de Educación Seguramente Responsabilidad De la organización Propia De los colegios Ustedes saben Que este programa Está Digamos Refrendado Por la Asociación de Colegios Privados De Lima Y como colegios Y como colegios privados También Es una llamada De atención Para Que los organismos Directrices ¿No? Los directivos De los colegios privados Llámense promotores Llámense directores Llámense coordinadores Es importante Que promuevan La investigación De los docentes Que promuevan Dándole capacitaciones Que les permitan Tener un horario Y un espacio Para investigar Porque de repente Lo abruman Con tantas horas ¿Verdad? Con el afán Seguramente De Digamos De no Realizar Un gasto Adicional ¿No? Tendría que Contrastar seguramente A más profesores Pero de repente Lo abruman Tanto Que no tiene Tiempo Para poder Investigar Entonces Ahí hay un tema En la cual Sí Es un problema También Que abarca A los colegios privados ¿No? En fin Pero es interesante El que se pueda Ver manifestado Justamente En el plan Lineamiento Estratégico Número 3 Infraestructura Veamos que dice En el tema De infraestructura No se vaya a jalar Los pelos El actual Ministro de Educación Dice Mejorar Las condiciones Para el desarrollo Académico Teórico Práctico Modernizar La capacidad Instalada De las instituciones Educativas Y promover La aplicación En la enseñanza De las nuevas Tecnologías Informáticas En todos los procesos Y niveles Educativos Bueno Aquí lo que está Tal vez Este No indicando O no señalando Lo que nosotros Hemos visto Actualmente En este Período Del ministro Del ministro de educación Desde que Hubo más Se hizo una inyección Digamos Económica Para el rubro De educación Aumentando el PBI Recuerden De 3 a 3.5 Se hablaban De escuelas De escuelas De la presidencia De escuelas De alta calidad ¿Verdad? Y que de repente Una de las iniciativas Del actual presidente A través Seguramente El ministro de educación El poder Hacer más De estos colegios ¿No? Entonces Se habla De una enseñanza De calidad Para todos ¿Verdad? Pero allí Peca Peca de algo Que Creo que se ha dado cuenta ¿No? Sino que No sabe cómo Mejorar Lo que dijo El tema es que Cuando manifiesta Una enseñanza De calidad Para todos No todos Los alumnos Ingresan A este tipo De colegios ¿No? De repente Tienen que postular Y en fin Entonces Hay muchos colegios En las cuales La calidad educativa Es pésima ¿Verdad? Entonces Aquellos padres Que quieren que sus hijos Estudien en estos Colegios de alto rendimiento Entonces No todos ingresan Entonces Hay una contradicción No hay una enseñanza De calidad Como se manifiesta ¿No? En fin Pero en el tema De infraestructura Hay mucho que hacer ¿No? Mucho que hacer En fin Lineamiento estratégico Número cuatro Gestión Y calidad A ver Veamos Esto cae A los promotores O a los directores ¿Qué dice? Dice Establecer La supervisión Pública De la gestión Y la calidad Educativa De manera inmediata E instituir Un sistema Consensuado Que fije Las normas Para la formalización Y supervisión De la calidad De las instituciones Educativas Públicas Y privadas Yo pensé Yo pensé que PPK Se había olvidado De nosotros Porque es la primera vez Que menciona En todo su plan De gobierno En el tema De educación A las instituciones Privadas ¿No? Pero Habla de supervisión Claro Nosotros no nos oponemos A la supervisión Todo lo contrario Nuestra asociación Promueve la supervisión ¿Verdad? Porque nosotros Queremos siempre Y lo hemos dicho Calidad educativa Calidad educativa Empezando por casa ¿No? Y de repente Esta exigencia Nuestra Es escuchada Por muchos De las instituciones Privadas Pero no por todos Es una lástima esto A ver Sigamos Y hacer una comparación Ahí en Cuba Tal como lo dijo Febles Los directores No es un trabajo Ni una labor Estrictamente administrativa Ahí en Cuba Los directores A la vez son profesores Los directores Falta un profesor Él entra al salón Lo reemplaza O sea Él mantiene La comunicación Directa Con Los estudiantes Él analiza Las diferentes Realidades El director Es un líder Pero no un líder De oficina Es un líder De oficina Más Un líder De salón Interactúa Directamente Con los padres De familia Entonces Aquí es algo Muy importante Que hay que señalar De que La gestión En una institución Está dado Bajo la responsabilidad De los directivos Específicamente El director Pero si nosotros Tenemos A directores Que en este caso Tienen Digamos Una poca disposición O un poco Entendimiento En lo que se refiere A lo que es El avance En la tecnología Educativa Va mal Va mal Yo he tenido La oportunidad De asistir Recientemente Ahí en Trujillo A una reunión De directores Porque Fui invitado Por la asociación De colegios privados Allá de Trujillo Y Están Muchos dispuestos A hacer Un cambio Como directores A tener Una visión Totalmente Diferente Entonces Es allí Donde Las asociaciones Promovemos La capacitación Para los directores En el programa anterior Hablé Acerca De IPAE IPAE Está Promoviendo Un taller Para los directores Para los promotores Sobre Lo que se refiere A Gestión Educativa En la propia Institución privada Y es bien Interesante Los temas Que se vienen A plantear Y finalmente Viene El lineamiento Estratégico Número 5 Dice Fomentar La investigación E innovación Carambas Aquí Coincidimos Coincidimos Con nuestra Asociación Promueve Lo que es El tema De investigación Hemos dicho Que Se ha propuesto La asociación Hace algunos años En mejorar La calidad Mejorar La educación La educación Privada Sobre todo Como Promoviendo Digamos Este tipo De acciones Como por ejemplo La creación De un centro De investigación Y emprendimiento Escolar En ciencia Y tecnología El CIECIT Ese es un centro Que la asociación Lo ha creado Con la intención De hacer Y de formar A investigadores Desde temprana edad Porque consideramos Que los investigadores Se forman No es que Estando en la universidad Recién se van a formar No, no es así El investigador Se forma Desde temprana edad Es más Desde inicial Y para eso Nosotros nos preguntamos ¿Están los profesores Capacitados Para lograr Hacer De nuestros alumnos Investigadores? Habría que ver eso ¿No? Y vamos a ver A ver Que dice Dice fomentar La investigación Y la innovación Dice Desarrollando ¿Cómo? La labor De investigación De inventiva E innovación En las áreas De enseñanza De las instituciones Educativas Ojo Dice Mire Voy a volver A resaltarlo Desarrollar La labor De investigación Inventiva E innovación En las áreas De enseñanza De las instituciones Educativas Atendiendo A los problemas De desarrollo Del país Y de sus instituciones Interesante Este tema Porque A líneas Antes Habíamos mencionado De que Se les obligaba A los profesores A capacitarse En realidades Extranjeras Pero aquí Se dice Atendiendo A los problemas De desarrollo Del país Es decir Se está buscando De que Esa capacitación Sea específicamente A nuestra Realidad Pero hay una cosa Que no No estoy de acuerdo Aquí Tal vez Le ha faltado Algo más ¿Y dónde está El emprendimiento? O sea ¿Dónde se ve Allí El tema De emprendedores? Porque El emprendimiento Es un tema Muy importante Creo Que Lo hemos Resaltado Y es un tema Del actual Ministro de Educación Que siempre ha hablado Acerca de lo que es Insertar El emprendimiento En los colegios Y nosotros Creemos eso Creemos de que Los emprendedores Algo así como Los científicos No nacen Hay que enseñarles A ser emprendedores Y no necesariamente Ser emprendedor Es alguien Que va a acabar En un negocio No Una persona Una persona Emprendedora Es una persona Que surge Que da más allá De lo que dan Los otros Esa es Una persona Emprendedora De lo que tiene Lo mejora Para seguir surgiendo Entonces Creo que aquí Hay un tema Que no ha colocado Yo estaría más contento Si dijera Fomentar la investigación La innovación Y el emprendimiento En los colegios Bueno Este ha sido El primer análisis De Este plan de gobierno En el tema Educación Que tiene PPK Y Estaremos Siempre a la vanguardia Acerca De lo que aquí Está escrito ¿No? Y aquí está escrito Y Vamos a ver Si es que Tenemos la oportunidad De poder entrevistarlo Y Podemos hablar Y discutir Sobre los términos Que allí se indican Y las observaciones Que hemos realizado En su plan de gobierno Bueno Después De la pausa Vamos a continuar Con la sección De Limitan La matrícula De mi hijo A cargo De nuestro amigo Huamán Y conmigo Después de la pausa Y volvemos Hola amigos Soy Pedro Melgarejo Gerente general De la agencia De viajes Y turismo Fácil Tours Constituido En el año 2001 Tenemos 16 años De servicio Que nos respalda En el quehacer Del turismo Es un placer Dirigirme a ustedes Y al mismo tiempo Hago de su conocimiento Que Fácil Tours Es una agencia Especializada En la conducción De grupos En el sistema Todo incluido Contamos Una flota De unidades Modernas De transporte Turístico Alojamos en hoteles De categoría De 3 estrellas Restaurantes Con platos Buffet Y un staff De profesionales Altamente capacitados En la conducción De grupos En la cual Incluye Un equipo De médicos Y guías Calificados En la región Visitada Fácil Tour Se ajusta A sus presupuestos Cumpliendo A cabalidad Siendo nuestro compromiso De hacer de su viaje Una experiencia Inolvidable Caracterizándonos Por brindar Un servicio Personalizado Ubíquenos En la avenida Aviación 2410 Oficina 124 San Borja Central Telefónica 385-3366 Móviles 995-85-82-29 992-8252-89 Invitamos A visitar Nuestra página Web www.faciltour.com También Encuentrarnos En el Facebook Ofencia de viajes Fácil Tour Su mejor opción Para su viaje De promoción Fácil Tour Encuentro A la organización Ciudadanas y Ciudadanos Saludo para Casa de la Constitución Televisión Reconozco El trabajo que vienen realizando Fomentando Y promoviendo La participación De nueva generación Para el fortalecimiento De la democracia Esperamos Que sigan trabajando así Y mis mejores deseos Para que ese trabajo Dee los resultados pronto Gracias Y Gracias por ver el video. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. La Casa de la Constitución es un agradecimiento enorme de parte de la organización Adahuánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. ¡A todos a la Casa de la Constitución! ¡A todos a la Casa de la Constitución! Muy buenas noches, estimados televidentes, estimados padres de familia. Estamos acá en la sección Limita la Matrícula, agradeciendo al Programa Mundo Educativo y a la Casa de la Constitución. En esta oportunidad tenemos muchas novedades y este programa, más que todo, va a ser auspicioso para todos los padres que tenemos los problemas y que venimos el año 2012 afrontando. Para empezar, ponemos en conocimiento, como ustedes ya podrán saber, en todos los medios de comunicación ya se puso en conocimiento la ampliación de la fecha de corte. El día de ayer, antes de ayer y el día de ayer, el Viceministro Flavio Figalo prácticamente oficializó la vigencia de la norma técnica aprobada por Resolución Ministerial 572, mediante la cual, en lo que respecta a nosotros, se amplía la fecha de corte al 30 de junio para aquellos casos de niños que ingresan al primer grado de primaria. Como recordarán, nosotros presentamos una solicitud de reconsideración al efecto que esta norma sea también ampliatoria para todos los niños de educación inicial. Lamentablemente, todavía eso está en plena gestión, pero lo que sí, el día viernes salió una norma complementaria que modifica las normas del año 2016. Esta resolución es la 051-2016, mediante la cual se precisa, se precisa de que para aquellos niños que ingresen al sistema escolar se necesitan dos requisitos. El primero es el tener, digamos, las nóminas de matrícula debidamente aprobadas por la institución educativa, registrada en el CAG, y el segundo requisito es, o mejor dicho, algo de yuntiva, el contar con la libreta de información del educando. Quiere decir las libretas de notas. Entonces, para nosotros este es un logro, llamémosle así, porque permitiría solucionar muchos casos de aquellos niños que no han estado en el sistema educativo, pero que cuentan con las libretas de matrícula. Es más, ya se están haciendo las precisiones directamente al Ministerio de Educación, a efecto de que también esto se aplique. Y no tengamos problemas con los operadores, llamémoslas UGELES, o los gobiernos regionales, que como todo peruanismo, frente a una ley, interpretación de la ley, o frente a una norma, querer interpretar la norma. Inclusive, tenemos nosotros ya algunas comunicaciones de diferentes partes del país, donde justamente padres de familia que se están decidiendo acogerse a esta sección, nos están planteando algunos problemas presentados en la UGELES, las cuales indicarían que como no tienen una comunicación oficial, ellos no pueden interpretar o no pueden darle la validez, por decirlo así, a lo que es la libreta de matrícula. En el transcurso del día se están presentando ya documentación y se tienen algunas respuestas que las vamos a dar a conocer, mientras cual sí se está precisando de que basta la libreta de notas. Y esto también queremos nosotros ser preciso, ¿no? Nos toca como padres de familia hacer valer los derechos de nuestros hijos. Y uno de ellos es, hoy en día, que hay la norma que se ha emitido y la complementaria, exigir el complemento. Ya no podemos nosotros permitir que el director del colegio o el director del UGELES nos diga, no, no está muy clara. La norma es clara y precisa. Y más que todo es meridiana, es disyuntiva. Se requieren dos cosas. La nómina de matrícula aprobada por la institución educativa, ingresar al CIAG, o contar con la libreta de notas. No hay nada más. Aparte que contar el DNI, cuyo niño debe haber nacido antes del 31, hasta el 30 de junio, ¿no? Entonces, en base a eso, también nosotros queremos informar que apenas se ha dado a conocer esta norma, ya se han iniciado las reuniones y pedir el apoyo con los congresistas, ¿no? Ya nos hemos reunido con varios congresistas, inclusive hemos tenido cierta cobertura. El día de ayer estuvimos siendo entrevistados con un grupo de padres de familia en las instalaciones de unos medios de comunicación masiva, donde claramente nosotros queríamos precisar dos cosas. Que no es que el Ministerio de Mutuo Propio esté ampliando la fecha de corte, como se pretende aparentar. Esto prácticamente es el Ministerio. Se ha visto obligado a ampliar la fecha de corte por la presión que tiene de las innumerables acciones de amparo ganadas y que todos los jueces, los juzgados constitucionales manifestaban de que la fecha de corte debería ampliarse. Y entonces queda claro de que no es de Mutuo Propio que el Ministerio está ampliando la fecha de corte. Y más aún, ¿no? Se tenía conocimiento de que hay 2.500 acciones de amparo en proceso. Sin embargo, el día de ayer el Ministro, el Viceministro de Gestión Pedagógica, ha manifestado que esta norma va a beneficiar a 30.000 niños que desde el año 2012, que prácticamente ingresaron al sistema en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, van a ir ellos a regularizar. Entonces estamos hablando de un universo muy importante. Son 30.000 niños, 30.000 padres de familia que se van a ver afectados, se van a ver beneficiados por esta norma. Y entonces nosotros quisiéramos que sea de carácter general, porque imaginémonos, si 30.000 niños son beneficiados para que ingresen al primero de primaria, estaríamos hablando de un universo mucho más amplio para aquellos niños de 4 a 5 y aquellos niños de 3 a 4. Y más aún, aquellos niños que ingresan al sistema escolar. Nosotros habíamos hecho en su oportunidad un estudio con el propio Renier y se había determinado que anualmente son un número de 88.000 niños que nacen cada año, dentro de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces estamos hablando de que es una cantidad enorme de padres de familia afectados y que si bien es cierto, ellos no tienen la capacidad de iniciar sus acciones legales, muchos de ellos no están de acuerdo con esta norma. Y se han visto que se han obligado a aceptarla, pero hoy en día esta norma para primaria los va a beneficiar. Más aún, hay padres de familia que el año pasado se vieron obligados a aceptar que matriculen a los niños en aula de 4. Es decir, un año retrasado. Para ellos también vamos a ejercitar lo que se llama el derecho de la primacía de la realidad. Porque si un niño estuvo en aula de 5 años y así está registrado en 4, el derecho le asiste. Ya el hecho de haber estado estudiando en 5 años ya le asiste un derecho. Y por lo tanto ellos también, previo proceso administrativo e inclusive proceso judicial de darse el caso, se tendrá que hacer validar los estudios realizados y prácticamente pasar a primer grado. En esta oportunidad, muy aparte de esto, en esta oportunidad está acá con nosotros el ingeniero Ewin Córdoba, quien durante este año, desde el año 2015, y más aún este año, se ha llenado al 100% la lucha. El ingeniero Córdoba también, el año pasado, estuvo imbuido en el problema. Su menor hija, Nicole, había estudiado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, le tocaba a primer grado, contaba con la ficha. Y recordarán ustedes, estimados padres, que el año pasado, el requisito era que pasarán los niños a primer grado, aquellos que hayan estudiado 5 años, cuenten con la ficha educativa, y bastaba la presentación. Sin embargo, muchos padres de familia, cuyos niños contaban con ese requisito, el ministerio le aplicó, le aplicó por argustia, le aplicó la fecha. Y a pesar de contar con la fecha, a pesar de contar con certificados oficiales, el ministerio, a través de las UGELES, no quiso aceptar. Y uno de ellos fue el ingeniero Ewin Córdoba, cuya niña, Nicole, no se le aceptó a estudiar. Y tuvimos la oportunidad de conocernos, justamente en el mes de febrero, y también apoyarlos en una lucha legal. Y hoy en día, el ingeniero Córdoba está acá, acompañándonos en los estudios, para contarnos su experiencia. Y no solamente eso, para también, va a ser un colaborador, es un colaborador activo, de esta lucha, para juntas llevarlo. Inclusive, se implementó una página web, hagamos que Nicole vuelva al colegio, y con resultados positivos, que lo va a comentar. Estamos acá con Ewin. Ewin, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Me da gusto acompañarte. Y quiero contarles a los televidentes, ¿no?, cuál fue el inicio de esto. El inicio de esto, justamente, fue la mala interpretación que hacen los operadores del sistema, tanto en las UGELES, como en las instituciones educativas, de lo que señalan las normas. Las normas del año 2015, en la cual mi hija pasaba a primer grado, señalaban que para poder matricularse en el primer grado, tan solo se requería la ficha única de matrícula, que certificaba que haya estudiado inicial de cinco años, y con ese solo requisito podía matricularse. Sin embargo, la institución educativa, los operadores del CIEGIE y las UGELES, consideraban que aparte de tener la ficha de matrícula inscrita en CIEGIE con su código, teníamos que cumplir con el requisito de tener la edad respectiva. Bueno, ante esa negativa de estos operadores, nos vimos que, imbuirnos en un proceso judicial, que no fue favorable. Nicole no pudo estudiar, como todos los niños, el primero de marzo, pero sin embargo, el primero de junio del 2015, ella pudo iniciar sus clases de primer grado. Posteriormente, en el mes de octubre, se obtuvo la sentencia en primera instancia, que ordenaba a la institución educativa regularizar su matrícula. Actualmente, estamos en ese proceso de regularización, en tanto que el Ministerio de Educación ha apelado a esa sentencia, pero sin embargo, la institución educativa no se está apoyando, y va a permitir que estudie en segundo grado, mientras que se resuelva su situación. Eso trae a colación lo que actualmente sucede con la norma de sección. La norma de sección es clara, se requieren solamente dos cosas, el DNI del estudiante que certifique que el alumno cumpla los 6 años al 30 de junio, y que tenga, o la nómina de matrícula emitida por el CIAGIE, o el informe de progreso del estudiante, la libreta de notas que conocemos. Entonces, el día de ayer tuve la casualidad de estar en la UGEL número 02, y con sorpresa veía que la jefa de la oficina del CIAGIE, le instruía a sus operadores y o asistentes, que aparte del informe de progreso del estudiante, de todas maneras les exijan a los padres de familia que estén inscritos en el CIAGIE. O sea, la norma no lo exige, pero los operadores del CIAGIE querían exigirlo. ¿Por qué la goza es el aislamiento? Porque actualmente el procedimiento para acogerse a la excepción no se hace en la UGEL. El procedimiento para acogerse a la excepción se hace en la institución educativa. La matrícula la hace el director. Usted, padre de familia, llévele al director el DNI del estudiante que certifique que su hijo cumple 6 años al 30 de junio, llévele los informes de progreso de su hijo de inicial de 3, 4 y 5 años, y con esos documentos usted exige al director que lo matricule a su hijo. Si el director no acepta matricularlo a su hijo, usted tiene todo el derecho de denunciarlo a ese director ante el Ministerio de Educación. Y si aún así no le hacen caso, ya usted tendrá que tomar las acciones legales correspondientes. José. Ewing, y frente a esta coyuntura donde ya tenemos una norma legal que prácticamente favorece, vemos que tanto en la página web que limitan la matrícula como en la que estás tú a cargo, donde hagamos que Nicole, están apareciendo muchos padres que quizás sus niños cumplen 6 años a junio, pero que equivocadamente, por el hecho de haber ellos no hecho una norma, una acción legal durante el año 2015, no han estado en inicial de 5. Hay muchas consultas, ¿qué hacemos? ¿qué hacer? Nosotros nos hemos pronunciado en el sentido de que, tal como dice la norma, la norma si el niño no hizo inicial de 5 porque la educación es gradual. Entonces, al no hacer inicial de 5, no podría pasarse de 4 a primer grado, en mérito a que prácticamente estaríamos dando la razón al Ministerio, que el Ministerio dice que queremos adelantar a nuestros hijos. Una versión por demás falsa, equivocada, por cuanto acá no se trata de adelantar a nuestros hijos. En ese aspecto, a través de la página web, ¿cómo estás orientando a los padres de familia? José, bueno, respecto, nosotros tenemos que basarnos a las normas vigentes. Quisiéramos de que las normas fueran diferentes. Quisiéramos de repente que la fecha de corte se cambie del 31 de marzo al 30 de junio. Pero mientras que no se logre ese cambio, tenemos que nosotros adaptarnos, adecuarnos y cumplir las normas vigentes. ¿Qué señala la norma para el acogimiento a la excepción? Dice, el niño tiene que haber terminado el segundo ciclo de educación inicial. ¿Qué significa haber terminado el segundo ciclo de educación inicial? Significa haber hecho inicial de 3, 4 y 5 años. Por lo tanto, si un niño actualmente, habiendo cumplido la norma anterior, o sea, no esta excepción, sino la anterior, matriculó a su hijo con 4 años y está estudiando en 4 años, este hijo no va a poder pasar al primer grado, así cumpla los 6 años al 30 de junio. Ese niño va a tener que seguir estudiando este año en inicial de 5 años. O sea, no se puede saltar un niño de 2 grados porque la educación en el Perú es continua. Los aprendizajes están diseñados año a año para que en forma continua los niños los vayan adquiriendo. Exacto. ¿Qué recomendarías, de la experiencia que tú has tenido, Ewing, y de los resultados, ¿qué recomendarías a los padres de familia? Aquellos en especial de que, cuyos hijos todavía están como alumnos en el libro, porque reconozcamos de que hay padres que en la idea que la norma va a cambiar, no han hecho muchas acciones legales, y es más, tenemos al punto de que hoy día el viceministro ha dicho que son 30 mil padres que van a acogerse a esta norma, y nosotros, según la base de datos del Poder Judicial, solamente hay 2.500 casos judicializados. Bueno, quienes se van a poder acoger las normas, nosotros los hemos identificado en 3 grupos. Los niños que judicialmente han estado ya estudiando y han cumplido este requisito de estar en inicial de 3, 4 y 5 años, pero que no tienen código aún, no están en el CIEG. Están también los niños que ya por cuestiones sentimentales lograron de que los directores los aceptaran, asistían a sus clases y estudiaron normalmente los 3 años, pero no estaban matriculados, y por qué no decirlo también, los alumnos irregulares son aquellos alumnos que encontraron algunos artilugios en el sistema del CIEG, mediante unos medios que no se puede explicar en cámara porque no son un poco ilegales, pero que sin embargo lograron inscribirse en el CIEG sin tener la edad reglamentaria. La suma de esos 3 grupos son lo que nos hacen los 30 mil niños que estimo ha considerado el viceministro, ¿no? Ahora, ¿quiénes están quedando en el aire? Los alumnos que sin tener la edad reglamentaria están estudiando inicial de 3, están estudiando actualmente inicial de 4 y que pasan a inicial de 5. Y también nos estamos olvidando de los alumnos que el año pasado pudieron haber cumplido esta excepción, pero como el año pasado no se dio la excepción, actualmente tienen problemas para poder seguir sus estudios en el segundo grado. O sea, hay 3 niveles o 4 niveles que se están quedando en el aire. Entonces, los padres deben organizarse de forma tal de que pidan una solución al ministro si es que ya existe, si es que ahorita hay una excepción para el primer grado, que esa excepción sea general para todos los alumnos. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación inicial no es obligatoria. Entonces, si actualmente se permite a un alumno que entra al primer grado ingresar al primer grado cumpliendo 6 años hasta el 30 de junio, no habría ningún motivo para que un niño que esté en 4 años actualmente, ¿no?, se pueda también matricular en 4 años y es que los cumpliera hasta el 30 de junio. La única solución entonces es judicializar los casos. Yo creo que que no solamente es judicial, sino que primero hace parte del tema individual debería ser judicial. Cada padre tendría que presentar su acción de amparo porque las acciones de amparo son personalísimas. Así yo tenga 5 acciones de amparo que he conseguido, las 5 acciones de amparo solamente benefician a esos 5 niños. Eso no va a poder generalizarse. Entonces, los padres siguen en forma normal, así como por ejemplo en algún momento salió la ley Pulpín, los jóvenes se organizaron y se anuló la ley Pulpín, si los padres se organizan actualmente pueden lograr movilizaciones, protestar y podrían eliminar la fecha de corte. Bueno, estimado padre y familia, acaban de escuchar a un ingeniero que desde acá los felicito, los felicito el apoyo que habrán dado desde el año pasado a toda esta lucha y más aún los resultados, uno de los procesos más rápidos que hemos tenido porque el proceso empezó en el mes de marzo y prácticamente sentencia en el mes de octubre. Entonces, estamos hablando de un tiempo casi récord y como esperamos de que al menos los procesos posteriores también sean de la misma forma, es más, queremos nosotros comunicar, que ya empezaron, hay padres que ya nos han comunicado que hay procesos de amparo ya presentados con esta norma. Estamos hablando de un proceso de Guarmey, estamos hablando de un proceso de Cusco y un proceso de Arequipa, entonces, procesos que ya están empezando y recayendo en jugados constitucionales que tenemos al menos la fortuna de que son jugados que han dado a favor normas de sentencia favorables, ¿no? Entonces, hacemos una invocación a todos los padres de familia que se vean afectados y también aclarando, ¿no? Que acá nuestro tema no es cuestiones políticas, no nos mueve ningún movimiento político, no nos mueve ningún movimiento económico, es más, ¿no? Nos mueve el interés como padre de familia de que muchos padres que pasaron lo que nosotros pasamos y que hemos solucionado nuestros casos también lo tengan, ¿no? Son miles de niños afectados a nivel nacional y yo creo de que si un padre no defiende a su hijo, ¿quién lo va a defender? Y es más, ¿no? ¿Qué padre iniciaría toda una lucha legal invirtiendo su tiempo, invirtiendo quizás dinero para que mañana más tarde pueda perjudicar a su hijo, ¿no? Y es más, contra el Estado, ¿no? Un Estado ominoso que todo lo puede, que mientras que el padre recurre a un abogado, el Estado acredita a 14, 15 abogados, ¿no? Entonces, esperamos nosotros contar con los padres de familia y como lo está diciendo el ingeniero EWIN Córdoba, ¿no? Organicémonos, ya que hiciéramos de que los 30 mil encontrar a 5 mil padres de familia y con una lucha social podemos hacer muchas cosas. Señores, entonces, agradeciendo a EWIN Córdoba, estamos acá esperando para la próxima semana donde esperamos al menos tener otras noticias y esperamos que sea al menos la noticia que todos esperemos y que la fecha de corte sea ampliada para todos por igual. Eso es todo, muchísimas gracias de más padres y hasta la próxima semana. Buenas noches. Mi nombre es Joel O'Dargusquiza, pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión, reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. 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 Gracias.